Hola, gracias a todos. Este fue el momento en que el glaciar comenzó a desprenderse. Varios excursionistas subían la montaña. De repente, se escuchó el estruendo y comenzó la avalancha. Estas imágenes, captadas por un teléfono celular, muestran la ruptura del CERAC, como se le llaman a estas fracturas en los glaciares. Todo ocurrió al noreste de Italia, y fue una ola de casi 100 pies de altura, de pedazos de hielo, roca, agua y nieve, que rodaron a casi 190 millas por hora, arrasando con todo a su paso. El mal tiempo dificulta las tareas de rescate. Los helicópteros tienen poca visibilidad, y el terreno aún no está estable, por lo que los equipos de socorro han tenido que utilizar drones equipados con cámaras térmicas, capaces de detectar el calor del cuerpo humano en busca de los sobrevivientes. Pero saben que después de 24 horas, es difícil hallar vida. El primer ministro italiano, Mario Draghi, lamentó la tragedia, y dijo que el gobierno debe actuar, ya que sin duda todo se debe al deterioro del medio ambiente y a la situación climática. Durante el mes de junio, la temperatura en Italia rompió récords. El domingo, el termómetro en la cima del glaciar llegó a los 53 grados Fahrenheit. La marmolada es el glaciar más grande de la cadena montañosa de las Dolomitas, y según proyecciones del Consejo Nacional para Investigaciones de Italia, su nieve desaparecerá en los próximos 25 a 30 años.